El primer año ¿Nivel de la piqueta? Primero ¿Primero? Primero Segundo ¿Le costó mucho? ¿A qué nivel pasan ahora? A segundo ¿Qué están los profesores? ¿Los profesores? ¿Los profesores? ¿Los profesores o no? No ¿Los profesores? ¿Renegaron? Sí ¿Qué? A ver Nosotros vamos a Segundo A Pero pasamos al tercero A Y las dos alinearon ¿Y qué le enseñaron? Primero una maestra Pero después fue a pedir a la mamá Y después ¿Qué le enseñaron? ¿Qué fue lo primero que aprendieron? Lengua ¿A mojar? Lengua ¿Hablan de la escuela o de la pileta? De la... ¿Qué le enseñaron? ¿Lengua acá que le vienen a dar clases de escuela? ¿Qué es como eso? ¡No! ¿Eh? ¡Sí! 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 ¿Qué le dieron educación física, le dieron plástica, matemática, le dieron acá la pileta? Yo te digo de pileta que yo te enseñaron su padre ¿Tú puedes respirar bajo el agua o no? No, no, no Ah, ya lo probaron Sí Después, planchita Después, patada de rana ¿A vos qué aprendiste? ¿A vos qué aprendiste? Eh, patada de rana con flota-flota, planchita, con metáceps de piscín y submarino ¿Y dónde comer o no? No, no, no ¿No le quitaste la merienda a la compañera? No, no Ah, hacer burbujas bajo el agua ¿Burbujas bajo el agua? ¿Tiene el chano de jabón o qué? No, dansemos con la boca Tienes que hacerla para después no ponernos tanto tiempo y no se hace caiga en las piernas ¡Ah, ah, ah, yeah! ¡Como on Barbie, let's go party! ¡Mintieron ante las cámaras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ante las cámaras me lleven! ¡Yo dije que ustedes les son bailes! ¡Mi nota me las sentí en la cámara! ¡Mintieron! ¡Mintieron! You can brush my hair, undress me everywhere Imagination, life is your creation I'm a Barbie girl, in a Barbie world Life in plastic, it's fantastic You can brush my hair, undress me everywhere Imagination, life is your creation Come on Barbie, let's go party Ah, 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 yeah Come on Barbie, let's go party Come on Barbie, let's go party Ah, 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 yeah Come on Barbie, let's go party Oh, I'm having so much fun Well, Barbie, we're just getting started Oh, I love you, Ken